Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Hola Nico, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto encontrarnos. ¿Cómo están todos por allá? Todo bien por acá. ¿Y tú, cómo estás? ¿Estás un poco corto de tiempo? Empezando corto de tiempo, pero... Empezando listo para un viaje, ¿no? Sí, 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 ya, ya, en unas horas más, tengo que subir al avión, tengo que ir al aeropuerto tres o un poquito de horas más antes, entonces ya de aquí como algo y enseguida nomás terminando esto como algo y enseguida ya me voy para el aeropuerto para estar con tiempo y llegar allá con ustedes de manera presencial. Sí, así que para los que no saben si se están conectando hoy día, Nico López va a estar aquí a partir de la otra semana en Chile, más al final y después vamos a ver más información sobre esta llena, y que estén atentos ahí que alguien quiere todavía alguno de los cupos que estén disponibles. Entonces, ahí están mandando hartos saludos. Eso, perfecto. Voy a pasar yo. ¿Puedo pasar mis saludos? Eso. Podríamos empezar entonces con la parte así como inicial de esta entrevista, conocer un poco más de Nico sobre cómo su vida en el fondo lo llevó a ser lo que es hoy, un gran maestro de la cuarela. Naciste en una familia de artistas, Nico. A ver si nos cuentes un poco más de eso. Ah, te agradezco mucho la pregunta. Para mí esa pregunta es bastante tierna y nostálgica, porque sí, viene del hecho familiar, mi padre es músico, y con él pues ha compartido parte de su ven artística en todos mis hermanos, y yo soy el segundo de siete hermanos. Todos mis hermanos se dedican al arte, y bueno, se dedican a la música puntualmente como mi padre, ¿no? Bueno, pero yo en un momento también quise ser músico, te cuento. Cuando tenía siete años, seis años, empezaba a ver la guitarra pegada en la pared de la casa, y quería tomarla y empezar a hacer música, y empezar a tocar, y siempre quería explorar esta parte. Y tenía cierta dificultad, porque la guitarra que estaba en la pared estaba para el lado derecho, el instrumento estaba para el lado derecho, y yo soy surdo. Entonces, era un poco, la veía invertida el instrumento, y eso para mí fue una impotencia, en principio. Tenía esa, bueno, no sé, no se percataba quizás que inclinarme para la música, y no me prestaba tanta atención. Dentro de mí sí había bastante, digamos, frustración por el tema de la ubicación de la guitarra. Y aparte era el instrumento de papá, y como que era delicado, y no lo podíamos tocar así nada más, y que lo podíamos hacer caer, romper y todo. Y bueno, desistí de eso. Al final decidí que la música en ese momento no era para mí, o que a lo mejor estaba perdiendo el tiempo por un camino que no iba a ir. Descubrí el dibujo, la gráfica, el hecho de ilustrar mis cuadernos, ilustrar mi cuaderno de dibujo, sobre todo que me encantaba mucho el curso de dibujo, en la primaria y en la secundaria, un poco terminaba ya más convenciéndome de todo esto, ¿no? Dedicaba casi todo el tiempo a dibujar, a dibujar, a dibujar, a las espaldas de los profesores, a las espaldas de la clase, y cosas así. Y bueno, terminando el colegio decido seguir la carrera, alejándome un poquito de la familia, de la casa, porque estaba yo en otra ciudad, me fui a estudiar la carrera de arte. Y es así como encuentro mi, de a poco aclaro un poco mi camino en tema de las artes plásticas, ¿no? Y fue así, fue un proceso. Poco a poco empecé haciendo algunas cosas como pintura, o sea, me refiero a óleo, acrílico, acuarela. Desde que empecé el camino del arte empecé a hacer acuarela. Hice escultura, hice, bueno, un poquito de grabado, dentro de toda la formación de la carrera de docencia que he llevado, ¿no? Después, poco a poco, sentí más la inquietud por querer desarrollar la acuarela, porque sentía básicamente una conexión con este elemento. No sé si se cree un poco o no, mucho o nada, este tema de los signos, pero yo tengo, bueno, yo soy del signo Pisces y me dicen que el elemento es el agua y todo. Yo la verdad es que poco o muy poco le presto mucha atención a eso, pero curiosamente se conecta con esta simbología. Y me encanta el agua desde que empiezo a descubrir la plástica con la acuarela. De hecho, me voy a otras ciudades a investigar, conozco a otros artistas, a otros pintores que hacen el uso de la acuarela para sus expresiones. Y es así como, digamos, de trasfondo de todo esto está, siempre ha estado mi familia, ¿no? Porque siempre he regresado a casa, siempre he estado en comunicación con ellos, y de cuando en cuando empecé ya, tuve una guitarra para la izquierda y por fin pude hacer algo de música. Pero era un poco tardío, digamos. Tardío en el sentido de que yo tenía ya bien decidido lo que quería hacer como pintor, digamos, ¿no? Y sí, he tocado algunas veces un poco de música en casa, básicamente para mí o para mi familia, cosas así muy personales. Y la música siempre me acompaña en todo momento donde voy, donde viajo. Pero teniendo en cuenta siempre claro ya desde que empecé a hacer pintura y básicamente acuarela desde hace unos siete años, es lo que me llena y lo que me guía hacia la perspectiva que me he trazado, ¿no? Buenísimo. Y en cuanto a las cosas que te inspiran a crear, ¿la música tendrá igual algún rol en lo que refleja en tus obras o de repente es algo más fotográfico, más pictórico? ¿Qué hace que Nico te inspire y diga, tengo que tomar el pintor y plasmar esto ahora? Sí, yo creo que al final todo ser humano es ese estilo de emociones de diferentes maneras, ¿sí? Algunos somos un poquito más desarrollados en el aspecto visual, digamos, podemos ver y podemos interpretar las cosas, digamos, desarrollamos un poquito más la observación y nos dedicamos a la plástica, a quienes se dedican a la música, el oído está ahí latente, está siempre escuchando alguna nota, un quiebre, un altibajo, un, no sé, mis hermanos andan siempre, andamos a la calle y yo a veces ando con los lentes de sol porque me brilla un poco la luz y mi hermana anda con sus audífonos para cubrirse un poco del ruido de la calle, una cosa así. Y bueno, son formas de recepción, yo creo que la música de alguna manera también parte, es un complemento importante de mi vida para trabajar, yo he hecho pintos siempre con música, o si no está en el audífono está en el ordenador, pero siempre estoy trabajando con la música. Y parte de mis temas también van por ese lado, de no captar literalmente lo que me está ofreciendo la imagen, lo que estoy percibiendo a través de la fotografía, o lo que estoy viendo a través de mis ojos, trato de interpretarlo, de manejarlo de una forma más interna, quitar algunos elementos, bueno, composición se llamaría en el término más académico, pero creo que hay cosas que pasan más allá de la composición que están dentro tuyos, que de alguna manera se conectan con algunas sensaciones y emociones que pueden encontrar o en la música, o en la comida, en fin, o en el deporte, qué sé yo, hay cosas, hay emociones que el cuerpo recibe de muchas maneras, y de alguna manera se canaliza, se materializa en una pintura, ¿no? Perfecto. Perfecto. Después, para los que tienen dudas, al final del programa vamos a mostrar algunas de las obras de Miquel, y vamos a ir comentando entonces, también sobre qué te los gustó y cosas, pero ahora nos podríamos entonces hablar un poco de las palabras. Daniel Smith, y además, según lo que he dicho, tú comentas que de alguna forma, cuando querés ver el mercado, como que cambió tu forma de ver la acuarela, o de trabajar, no sé si nos puedes comentar un poco más de esto. Bueno, lo de Daniel Smith, para mí fue un gran regalo de la vida, quiero mencionarlo de esta forma, para que se entienda un poco más general. No es sencillamente para mí un material más que suma en la mesa, que se lo conoces y lo compras y lo usas, y después te cansas, o sencillamente ya lo consideras que está ahí, ¿no? Yo creo que con Daniel Smith pasó algo muy particular, pero quiero que, bueno, antes de llegar a eso, quiero que se entienda también de que he probado un montón de materiales, o sea, todas las marcas posibles, he viajado en diferentes lugares, y he podido tener mi alcance, si no es toda, un 90, 95% de todas las marcas en Internacional Acuarela, obviamente las más básicas han pasado primero, de cuando estaba estudiante todavía, desde lo más básico posible, desde las témperas líquidas que uno compra para la escuela, para la educación básica, haciendo las líquidas, desde acrílicos y todo. Siempre ha sido el material como que un medio de cómo tú lo puedes manipular, de cómo tú lo puedes usar, de qué manera puedes transformar y crear. Creo que eso siempre ha sido y lo sigue siendo. Sin embargo, con el transcurrir de los años, con el transcurrir, digamos, de los materiales que han llegado en mi mesa para trabajar. Siempre he visto el aumento de mejor calidad, obviamente, siempre me ha sido mi preocupación, mejoría de la calidad, de los colores, de intensidad y todo. Pero cuando llegué a Daniel Smith pasó algo muy particular, fue como un poquito retroceder, en el buen sentido de la parte más orgánica del material en concreto. Normalmente los materiales pasaban a ser medias, hasta algo más superficiales, algo más artificiales, si se quiere tomar esa palabra. Sin embargo, con Daniel Smith, cuando lo conocí hace como cinco años en Italia, estuve viajando por un festival italiano y tuve la oportunidad de probar sus pigmentos. Primeramente era una marca desconocida, en mi medio, en el Perú en ese entonces, o por las redes que yo digo acá, no tenía razón de esta compañía. Pero cuando lo encontré, tomé un par de colores, sobre todo los lunares, que era en ese momento que estaban promocionándolo. Y yo, de hecho, previo a este proyecto, yo tenía ya algunas inquietudes por ver la parte más orgánica de los materiales, por ver la parte más, qué sé yo, matérica, que no solo sea un pigmento, un color más, una materia más, para manchar un pedazo de papel, sino que también tenga un sentido propio, que pueda participar de la creación, que no solo sea yo quien la manipule, sino que ellos, que el material también me proponga cosas. Entonces, eso fue lo que pasó con Danny Smith. Lo estuve, bueno, compré varios materiales, me traje a Perú una buena cantidad y empecé a trabajarlo, así que existía esta conexión. Después, al conocer a John, que es el fundador de la compañía, y al ver sus lives, que tuvo la oportunidad incluso de viajar en algunos eventos donde ellos estaban, y explicaba muchísimo acerca del tratamiento, acerca del procedimiento, acerca de cómo ellos han desarrollado esta fórmula, para generar la mineralización de los pigmentos y las rocas que las molían y todo eso, y sentí que, pues, había esta investigación a la cual yo también estaba sumergido, entonces hubo una conexión entre ambas inquietudes, tanto las de él como compañía en la exploración y la investigación y en el crecimiento de la materia que se necesita para hacer la acuarela, y tanto como yo también tenía mis propias inquietudes, entonces coincidimos mucho en ese sentido mis inquietudes, que también era un poquito más allá por la exploración, siempre estoy tratando de mantener fresca la invención esta, la esfervescencia de la creación, la esfervescencia de la investigación, de la inquietud, la estructura, ¿no? y ellos también, así que fue como conocí a los materiales y fue una conexión, fue como un plus entre ambos, y de ahí no dejo de trabajar con ellos, con su material, y creo que es eso, ¿no? Y lo bonito es que cada vez que vuelvo a encontrarnos aparecen cosas nuevas, están intentando ir por otros lados, o sea, es una compañía que comparto muchísimo el sentido de crecimiento, el sentido de inquietud, ¿no? De búsqueda. Así es, el otro día en el live de John Cogley, el del jueves, escuché que estaban hablando nuevamente sobre unos pigmentos en polvo que van a sacar. Sí. ¿Me escuchan bien a todo esto? Porque tú, me puse un audífono, porque había comentarios de que me escuchaban con eco. Entonces. Yo te escucho perfectamente, mejor que antes. perfecto, ya. Ahí me quedo tranquila. Sí, esto, mira, están sacando pigmentos en polvo, han sacado, bueno, las barras que también las he probado hace unos meses, están buenísimas. Las bases de Juanita también las han usado. Sí, 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 esas bases que tienen colores claros, transparentes, negros, blancos. sirven para, digamos, hacer de la acuarela el soporte que quieras, ¿sabes? Se adhieren donde sea y puedes transformarlo en un material para pintar en la acuarela. Eso me parece tremendo, porque básicamente ya tridimensionalizas las posibilidades a la acuarela y no está solo centrado en un papel como este, ¿no? No. Lo tenemos todos. Sí, y yo nos comentaba el martes de que sentía que era injusto para los acuarelistas que los que pintan óleo, los que pintan acrílico, tenían como el mundo a su disposición para pintarlo y intervenirlo y los acuarelistas no. Entonces, como que de ahí había salido la intención de crear las bases de acuarela. Eso, eso. Bueno, te das cuenta, es más allá que solo un material, sino es el sentido que le están dando a la compañía. eso es lo que comparto y siempre se lo he hecho a saber que me encanta que todo el tiempo estén creciendo en la investigación, ¿no? Eso es importante. Y sin dejar de lado, obviamente, la calidad de pigmento que da, o sea, la intensidad que genera y todo eso. Creo que va por ambos lados, ¿no? Por la intensidad del pigmento, por la fuerza, por la potencia que tiene muchos de estos colores y por la parte orgánica que a mí me encanta muchísimo, que de hecho cuando me invitaron a participar como embajador, obviamente para mí fue una felicidad tremenda, y me mandaron un montón de colores. Tenía como alrededor de 50 colores para la elección dentro de mi paleta, dentro de mis posibilidades. Me dijeron coge solo 10 y fue un poco difícil tener que resumir y ahí está, este es el set que, bueno, que he seleccionado cuidadosamente, digamos, colores muy puntuales, desde los fríos hasta los medios. No tengo tantos cálidos en ese sentido, creo que mi único cálido vendría a ser el lavender, que es un azul quebrado, después el verde casca y que también de por momentos tiende a amarillarse mientras va el agua haciendo su trabajo. Lo que me encanta de esos colores es que son bastante independientes, al margen de que uno las puede usar para pintar. Si uno las deja con manchas grandes, pueden generar grietas, pueden generar cambios de color de una forma mucho más orgánica, ¿sabes? Pones el agua y empiezas a construir solo, te empiezan a abrir lados amarillos, lados verdosos, lados fucsias, con el mongro y todo. Entonces, son colores que con un solo pigmento puedes trabajar ya una pintura, digamos, con dos o tres colores porque vienen incluidos en un solo tubo. Entonces, se extienden más posibilidades. El blanco de China que también para mí es un color luz que es para mezclar y para dar claridad a algunas perspectivas sobre todo. Y bueno, los blowstone, los primatex que ya comentaba son colores que se mineralizan y son colores que pues por su rojo óxido que tienen digamos profundizan las sombras de una forma más cromática y no tanto inspirado al negro. De hecho, el único negro que tengo es el luna black ahí y que este sí llega a negros profundos. Acá sí en tu carta de puntos que es primicia también tenemos aquí en la tienda pero ahí no los tengo todavía yo no los tengo pero ya estamos haciendo ahí para que te lleguen también los tuyos entonces la otra semana Bueno, ya estoy por allá ya estoy por allá en Chile y las tengo que tener bueno Aquí por lo menos veo que también trabajas con la turmalina negra Sí, sí, exacto Bueno, he elegido este set de 10 para resumir un poco de todos los colores que he elegido finalmente que están en el dot cards que están tengo como este tierra lunar por ejemplo que acaban de sacar también hace poco y que me encanta digo Es maravilloso Sí Igual estuve un tiempo obsesionada con eso El Maya el Maya Dark Blue también que es un azul profundo es un azul no es como el Prusia ni como el ultramarino es un azul más verdoso profundo no entiendes tiene cierto misterio me encanta generar cierto misterio dentro de las imágenes y creo que estos colores ayudan muchísimo a que se entiendan y se extiendan más el contenido Mira aquí igual quería como comentar lo que habías escrito en el reverso de este set que en el fondo dice aquí lo tengo también dice que usa algunos colores como para una función y otros para otro dice que el Blood Tone Genuine el Piedmontide Genuine el Lunar Black el Lunar Blue y el Moon Glow y el Casket Green te gustan porque son impredecibles exacto exacto eso es lo que le decía es que son muy independientes es decir puedes generar tú puedes poner hasta cierto punto el color en el papel de cierta cierta mancha pero después con el agua y la gravedad que le generas al papel para que empiece a caminar el agua son efectos que obviamente el material te proponen te proponen dentro del proceso ya vamos a ver después más adelante en algunas horas para que puedan entender un poquito más igual lo vamos a pintar a liguito chiquito tengo acá justo mi paletita ahí que había hecho la última vez tengo la paletita ahí resuelta perfecto y ya empezamos bueno voy a voy a explicar un poquito de esto y que sí me encanta mucho porque son es lo que decía son muy independientes son muy impredecibles comparten parte de su de su de su materia y te proponen cosas es decir colaboramos ambos para que la obra pueda ser única perfecto mira alguien pregunta si va a quedar grabado este live sí confirmo va a quedar grabado igual que todos los de este mes en general todos los que hacemos como importantes de materiales o con artistas van a estar siempre guardados mira quería comentar o sea también hablar de estos últimos que dice que el blanco de China el paint gray el ultramar y el lavanda tú lo usas como como base como para soportar luego tu obra no sé si nos puede explicar un poco más de por qué esos son como la base bueno son tonos que van a dar siempre digamos al no ser tan tan son colores un poco más naturales por así decirlo van a ser la base que van a dar cierta estabilidad a los colores que son independientes a los que les son más liberales digamos estos colores son como pilares para en base a eso manipular cierta cantidad de granulación que necesito o no entonces somos como anclajes para que el efecto termine hasta cierto hasta cierto punto hasta cierta parte es decir de alguna manera también intento controlar con esos tonos a los que son más independientes por eso es que las uso el blanco de China por ejemplo el lavander que son los opacos perfecto ahí en el fondo eso yo creo que puede ayudar harto más a la gente en casa a entender tu ser porque hay algunos colores más normales por decirlo así y otros más intensos es porque tienen una función dentro de la paleta una función dentro de la paleta exacto exacto tienen esta función tienen esta función totalmente ya no sé si quieres pasar ya entonces a probar los colores primero si tu video dale bueno tenemos es un pequeño video que hicimos el año pasado con Daniel Smith y me gustaría compartirlos es un poquito de la función de cómo es la conexión que se genera al momento de trabajar una acuarela una breve introducción que habla que son cinco minutos que son básicamente engloban lo que se mantiene lo que se maneja en el proceso de la creación y nada pues los comparto mientras tanto voy cambiando de cámara acá para poner en la mesa y ir pintando juntos ir explicando y respondiendo algunas de esas inquietudes también por supuesto perfecto vamos entonces al video dale vamos hi my friends my name is Nicolás López it is a constant reflection on the face of the water from it's great in the beginning by creating drops in my head I think it's always challenging do we keep waiting to beat control and everything all time the air and even and even or trot but I will never know to know exactly how many liters of the water and ocean have as can happen day in my feet the whole history is a reflected drops of the action and water as silence witness water teaches me that life is written in the foot of the drops that river are nothing more that veins in her house that fertilize in everyone breath that watercolor is not a simple technique but when small windows to see you commit me your reason your hand reflected possible your shadows that Ahí estamos, de vuelta. Se salió Nico. Esperemos un segundo, parece que está con unos pocos problemas técnicos, pero mire, voy a aprovechar de comentar que vi la pregunta de Gabriel Canteros, que pregunta sobre el lunar black, y la verdad es que John ya ha hablado, John Cogley, también harto de por qué el lunar black es tan especial, así que por mientras yo converso eso. El lunar black es un pigmento especial en el sentido de que generalmente lo que granula son los pigmentos más orgánicos en el que hay algunas partículas más chicas y otras más grandes. Pero este, al ser sintético, son todas las partículas del mismo tamaño, entonces, en teoría es una rareza. Pero, ¿por qué funciona? ¿Por qué es magnético? Es porque son nanopartículas pequeñas que de alguna forma son imantadas, de hecho, son muy, muy imantadas, después vamos a ver en el live de colores especiales un poco más de, como las especificidades técnicas de algunas cosas, jugar con algunos efectos y todo eso. Pero básicamente estos se repelen entre sí, uno de otro, y John comentaba que incluso esto tenía una función en los cheques, como para hacer tinta con la que le dejaban algunas huellas y lo que les permitía después escanearlo y decir, ah, si este cheque está correcto y es válido, por lo menos allá en Estados Unidos, no sé, si en todas partes. Entonces, como este pigmento tiene esa capacidad de repelerse, genera esta granulación tan, tan intensa. Así que espero que quede un poco más claro de por qué el Lunar Black es tan especial. Veamos si es que el Nico está bien. Nico, ¿nos hace una señal para ver si te tiro al live? Sí, perfecto. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí estamos. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Ah, perfecto. Estamos listos. Dale, estuve aquí acomodando un poquito la cámara. La cámara. A ver. Tengo precisamente aquí la paleta que les comentaba, ¿no? Aquí están. Aquí. Voy a cambiar. Un poquito voy a comenzar. Por acá. Ahí. Ya estamos. Perfecto. Bueno, tengo aquí la paleta que ya más o menos lo había descifrado así en base a los tonos que se granulan por aquí, a los azules y los tonos que son más, que son mezcla de dos o tres colores. Esta misma paleta la voy a trabajar acá con algunos tonitos para que podamos ver básicamente cómo es que se generan este tipo de granulaciones. Me gusta trabajar con mucha agua. Sí. Me desco ambos lados del papel, si es posible, para trabajar. Para que así la humedad también me aguante mucho más tiempo y el agua pueda correr mucho más durante la superficie. Uso bastante pigmento, bastante materia también. Me encanta intensificar este tipo de cosas. Uso bastante agua y uso bastante pigmento. Entonces, ahí es cuando genero ese tipo de ramificaciones, ese tipo de craquelados intensos, contrastes muy altos, precisamente por el excedente que hago tanto en el agua como en el pigmento. A ver, pueden sacar la paleta que tengo acá. Un segundito que se vaya. Ahí. Se ve la paleta, ¿verdad? Ahí está. Sí se ve. Sí se ve. Así es como va a ir al chile ahora. Esta es la paleta que se viene de viaje. Esta es la de viaje. Sí, esta es la de viaje. Así que pongo dentro todos los tubos. Porque es amplio. Tengo una paleta bastante amplia. Me encanta tener pozos grandes para poder trabajar con tranquilidad. El tema de no formar datos. Aquí tengo una barrita también. Son maravillosas esas, pero todavía no las tenemos aquí en la tienda. Así que está pendiente ahí tenerlas. Porque después de que te vieron trabajando en algunos likes, nos han preguntado mucho. Sí, es que son maravillosas. O sea, tienen un intenso. Entonces me dijo que incluso hay más pigmento aquí dentro almacenado que en un tubo de estos pequeños. De los pequeños. Sí, creo que dijo algo así como que 3,5 veces lo que un tubo o una media pastilla, una cosa así. Exacto, 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 exacto. Entonces agarran rápido una sombra profunda y trabajan muy suave. Bueno, la paleta la tengo siempre, siempre un poco oscura porque estoy trabajando constantemente. Voy a limpiar un poco para que se vea menos que es blanca la paleta. Pero ahí tú mezclas, en verdad en cada uno de los espacios hay colores diferentes, ¿cierto? Sí, sí, bueno, por aquí tengo un poquito de rojos. Vamos a hacer una cercanía, un acercamiento. Perfecto, sí, sí se nota. Por aquí tengo un poco de rojos. Aquí están un poco los azules. A ver, vamos a ver así, mirá. Un poco el azul, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco el azul, sí. Están los grises. Tengo el lavander, los grises. Aquí tengo el lunar blue, el lunar black. Aquí tengo un gris. Y en esta parte tengo los azules. El azul de, ¿cómo es? Maya, el azul de, el gris de paint. Tengo también el índigo. Son tonos que van a darle más cuerpo al trabajo. Para llenar un poco más los espacios. No abusar tanto de los granuladores que tengo aquí de lado. Entonces, como que la paleta también está distribuida para un trabajo ya terminado. Y en la tapa tengo un poco los rojos más intensos. En la tapa a veces suelto cuando voy a acentuar algún color, algún elemento, alguna forma, o algún objeto que quiero poner en mi cuadro, o algún personaje, acentúo, saco así, picos de colores, y en base a eso voy complementando a la paleta que tengo aquí. Esta es la tapa solamente de, la tapa del estuche. Perfecto. Mira, había una pregunta por ahí de, sobre qué tipo de papel usas, si algodón, de mezcla, variará de repente. Sí, yo suelo trabajar sobre diferentes tipos de papeles. No tengo un favorito, ¿eh? Esa pregunta siempre es muy recurrente en cualquier charla. ¿Cuál es tu papel favorito? Yo digo, no, yo siento sobre todo tipo de papeles, y sencillamente trato de sacar el máximo provecho a cada uno de ellos, porque creo que cada uno de ellos tiene una fortaleza, una debilidad, y trato de reconocer estas dos cosas que tiene cada papel para aprovecharme de las fortalezas que tienen, que es muy particular en base a otro. No importa si es 100% algodón, si es 50% celulosa, 50% algodón, o 100% celulosa, que a veces son los más frágiles, pero tienen algo muy, 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 muy especial, que a veces, por ejemplo, en los casos extremos, ¿no? Cuando trabajamos un 100% celulosa, que muchas veces son los más baratos, son papeles muy frágiles, son papeles muy blancos, y son papeles que al no tener algodón, permiten que el agua pueda correr mucho más rápido. Es casi como un plástico, es casi como cuando yo agarro un poco de agua, empiezo a mojar mi paleta y enseguida no se va a impregnar en el plástico, y va a empezar a correr. Entonces, más o menos así funciona un papel de 100% celulosa. Obviamente es un algodón artificial y más o menos como que se sumerge un poco. Está siempre flotando el papel. Y eso te permite cierta fluidez, cierta velocidad de trabajo. No te permite trabajar dos o tres o cuatro o cinco veces, cinco manos encima, como sería un papel de algodón, ¿no? Y el otro lado, el otro extremo, es el papel de algodón, que es un papel muy absorbente, un papel que lo puedes trabajar con mucho más tiempo si quieres, porque te va a aguantar más el agua, va a absorber, y puedes mezclar uno y otro color encima de otro, y no se va a... Es decir, capa sobre capa, capa sobre capa, y vas a poder respetar cada uno de ellos. Y bueno, es un poquito más fresco, es más atmosférico, dependiendo del gramaje de papel que tienes, 200, 300, 260, 400, 800, 1000 gramos. En fin, tienen sus ventajas cada uno de ellos. Y yo, según el tema que voy a trabajar, me voy a un papel determinado, ¿no? Trabajo con muchos tipos de papeles. La Hanemule, que tengo como seis o siete variedades, las Arches, las Sounders, las Fabriano, en fin, y muchos, los artesanales, el Don Bosco, que es una marca peruana, me encanta muchísimo, es un papel artesanal. Yo trabajo mucho sobre esto. Y también tienen sus propias variedades, los artesanales, entonces trato de sacarle mayor provecho a cada papel. En este caso, este es un papel de celulosa, de 50-50, de Hanemule. Es un papel liso, tiene celulosa, así que corre bastante rápido. Mira, cuando me refería a que los colores a veces son muy independientes, por ejemplo, creo que se vea un poquito el negro lunar, para, digamos, de frente al ejemplo. Voy a poner acá sobre la paleta. Ese es como el protagonista de la mayoría de tus obras, ¿o no? La mayoría de tus obras, ¿o no? Sí, vamos a decirlo así, vamos a decirlo un poquito. Igual está el azul también, está... A ver, es este, para que podamos ver. Este es el lunar blanco. Esta es una presentación de 15 mililitros, que está, de hecho, en el set, está en el set. Así que, mira, agarro un poquito este tono. Y es casi, casi puro, ¿eh? No me gusta mucho mezclar con el agua, entonces voy a aplicar. Sobre todo si tengo el papel mojado. Entonces, suelto un poco de color. Y aparte de eso, voy a usar este aparecimiento, como dicen en Chile. Aspertor. Ah, bueno, atomizador de agua, ¿no? Exacto. Entonces, se va a generar este tipo de variante en el momento de trabajar. Va a empezar a fluir, va a empezar a formarse sus grietas. Va a empezar a formarse sus grietas, va a empezar a caminar con sus propios medios. Me gusta darle tiempo para que trabaje. Me gusta darle gravedad, porque estoy en una inclinación también. Pero estoy trabajando con una inclinación. Estoy usando una dirección según la gravedad. Ahora, en el proceso de esto, puedo cambiar el giro del papel. Y enseguida se va a generar otro tipo de grietas. Incluso yo puedo intensificar en algunas partes. Si yo necesito, digamos, que se genere cierta bruma. Voy a usar un poquito de agua. Un poquito de agua. Sí. Y se va a generar, se va a seguir generando. Esto ahora, el papel ayuda muchísimo porque es un papel de celulosa. O sea, 50-50. Absorbe, pero también genera fluidez recorrido. En un algodón, esto es un poquito más pesado, un poquito más lento, digamos. Sí. Como está caminando y está absorbiendo el papel, no le da esa fluidez. Entonces, muchos de los acuáleros que estoy pintando últimamente, las hago sobre este papel, por ejemplo, no. Porque me da, precisamente, más velocidad al momento de usar el agua. Ay, queda preciosa ahí la textura. Exacto. Exacto. La textura se va a conseguir. Ahora, si le cambio de dirección también. Siempre es un azar, casi, es trabajar con este material, ¿no? Porque te va generando solo sus propios elementos. De ahí nomás ya puedes partir. Por ejemplo, si voy a usar un poquito de Cascade Green. Que tengo aquí, Cascade Green. Aquí. Voy a poner sobre la paleta. Se me vaya hasta allá. Un poquito de Cascade Green aquí. Y ese es como el más verde, el verde que usas en general en tu obra, ¿no? ¿O tienes algún otro verde? Sí, es este que uso. Porque es un verde que se puede, según cómo va marchando el agua, puede tornarse un poquito más azulado o un poquito más amarillento, digamos, ¿no? Esto es lo que me encanta de este verde. No es un verde entero que pones de aquí a aquí y va a ser el mismo verde. Si no, este verde también es un color independiente que puede trabajarse. Ya. Bueno, vamos a mostrarlo acá. Vamos a hacer el mismo procedimiento. El verde. Igual vamos a poner un poco más de agua abajo. Y por ciertas áreas va a estar manteniendo ese tono verde, digamos, que me presente el tubo. Pero conforme va pasando el tiempo, los minutos, va a ir buscando su propia independencia y por ciertas áreas, que ahorita era mejor a ver, se va tornando ciertos lados un poquito más amarillento, por esta parte, va abriéndose y se va abriendo una coronita de azul aquí. Voy a hacer un acercamiento, me parece que se puede ver un poquito. O sea, aquí preguntan cómo se llama ese verde. Este es el Cascade Green. Y aquí fíjate que está tomando un tono medio amarillento, esta parte. Y aquí se está dividiendo el azul, el azul cobalto. Se va tornando un poquito el azul aquí. Y aquí está el verde intenso, el verde cargado que estamos usando. Y esto va a seguir, va a seguir, va a seguir, claro, directo del tubo. Y esto va a seguir, digamos, ampliando sus diferencias. Va a seguir contrastándose un color de otro, va a ir, digamos, dispersándose. Y tranquilamente puedes desarrollar un tema en base a este tono, una cosa con este color. Ya puedes, básicamente, trabajar una pradera, ¿no? Y vas a tener variantes naturales, muy naturales. Lo interesante de ese color, así como hablando también de las cosas medias técnicas, es que es una mezcla de un azul con un café. Es un pigmento coprecipitado que hizo ahí John. Y que por eso es tan especial, con el agua se separa y genera todos esos efectos. Exacto, exacto, se generan esos tipos de divisiones naturales, digamos. Y ahora le pongo un poquito de ultramar y ya voy teniendo ya con esto, digamos, una variedad entera de verdes, ¿no? De lo más, un poco más amarillento hasta lo más oscuro. Y ya está, puedo ir generando el paisaje. Y en el proceso mismo del pintado, yo uso mucho este recurso. Empiezo a salpicar un poquito de agua de cuando en cuando, para darle mucha más frescura. Para esta parte que se está medio secando, termine por, digamos, caminar y a veces generar grietas que, a ver, voy a poner aquí, más cerca. Se va generando ciertos pozos, ciertos drenajes, ¿no? Están cruzando entre línea y otra. Aquí ya se ve un poquito más contrastado la diferencia entre el amarillo verdoso y el azul. Eso, y el lunar black que está aquí al costado también ha hecho, bueno, igual sigue trabajando porque está fresco todavía. Está fresco todavía. Entonces, si tengo un papel celulosa y quiero que me dure mucho más tiempo la humedad, la humedadación, que digamos, es la característica de un 100% algodón, humedad con ambos lados del papel y ya tengo esa ventaja, digamos. Entonces, yo trato de sacar el mayor provecho a cada papel. De hecho, cuando edito los cursos, sugiero papeles. Pueden traerse este, pueden traerse el otro, y si quieren pueden traerse el otro. No hay problema, no estoy obligando a que me traigan un solo papel, un solo pincel también, porque trabajo con muchos tipos de pinceles. Pero sí, tráigame todos el agua, por favor. Eso sí, sí, porque sin eso no podemos hacer nada. No. Claro. Siempre me preguntan por los materiales, por el papel, por el pincel, por el acuarela y todo, y a veces se olviden traer la botea de agua, porque claro, se supone que está ahí en el estudio, pero a veces, si no nos cuenta, ese es el elemento más importante y el elemento que va a dar rienda suelta a todo lo que tenemos acá sobre la mesa. Es lo que le da la vida al material. Es que lo que dijiste ahí en Lunar Black ya podría uno imaginarse un algo, un paisaje, unos árboles, un, no sé, podría estar en libre interpretación y ya tiene una intención, podría decirse. Era una mancha nomás. Era una mancha nomás. Sí, claro. Eso es lo que te regalan las improntas, ¿no? Una parte del automatismo del material te regala ciertas figuras y tú ya vas, quizás, complementando. Porque me pasa muchas veces que empiezo a pintar y no tengo la idea de lo que voy a hacer. Porque no es que, bueno, es un pintor que, qué sé yo, ha estudiado y todo, y lo sabe todo. No, 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 soy un ser humano como todos y también tengo mis lagunas mentales, me nulo a veces en las ideas y necesito a veces escaparme. Y parte de este escape también la encuentro en la acuarela porque a veces empiezo por una mancha como esta, significante, entre comillas, pero que a veces ya me invita, me invita a decir, ¿sabes qué, Nicolás? Mira, te propongo esto. ¿Qué tal? Bueno, sé que no se te ocurre nada hoy, pero mira, yo te propongo esto. Hagamos esto. Entonces es como un diálogo que se pueda generar entre trabajar. Entonces van a ser una idea. Alguien hizo una pregunta que podría ser interesante, no lo sé. Dice si es que usas agua normal de la llave o destilada. De la llave, de la llave. La destilada obviamente es mucho más limpia y todo para trabajar. Pero suelo usar de la llave porque los pigmentos que uso son mineralizados, no tienen mucha materia, no tienen materia vegetal y entonces ya no van a correr ese riesgo de podrirse, digamos, ¿no? O de generarse hongos y cosas así porque los pigmentos son minerales. Entonces, bajo esa premisa. Lo que podría ser a lo mejor, así como metiendo parte de lo que he vivido yo, que aquí hay partes en Chile en las que el agua es muy diferente. Por ejemplo, estuve pintando, o sea, viviendo un tiempo en Viña del Mar, y el agua de la llave, los colores que incluso no son granulados, me los granulaba. Los colores que debieran ser así lisos generaban grano. Entonces, a lo mejor ahí dependiendo de dónde vivan, podrían querer optar por otro tipo de agua que no sea de la llave. Sí. El agua de la lluvia, por ejemplo, es mucho más sincera porque al no tener cloro, no restringe tanto al pigmento y se expande un poco más, un poco más explosivo. El agua de la lluvia, el agua que está sin cloro, digamos, ¿no? Cómo más poético, además. Sí, sí. Un tiempo me dio por pintar con el agua del lugar, que me gustaba mucho. Me sigue gustando esta simbología de pintar siempre con el agua del lugar porque creo que es un líquido elemento vital que compartimos todos nosotros, todos los seres humanos y todos los que estamos aquí pisando la Tierra. Y por qué no, digamos, hacer una pintura que vaya acorde no solo con el tema, sino también con el agua que se consume ahí, ¿no? Entonces, a veces me metía en los ríos a sacar el agua, no del grifo, sino me iba a los ríos, a los lagos, o a los charcos, o a los campos de regadío para sacar, o al mar mismo, me iba a pintar con el agua de mar. Y que me generaba cosas. Y creo que eso también, no sé, me ayudó a entender las variantes y las variedades que se puede dar si nos preocupamos por detallitos como eso, ¿no? Y he encontrado cosas muy interesantes, muy interesantes. Ya en los talleres a veces me comparten, o vienen los chicos, oye, Nicolás, ni estoy probando con esto. Ah, bueno, esto es con esto porque creo que has hecho esto. Y le doy casi al clavo, porque más o menos he estado explorando por muchas partes de la cuareta. Has viajado por muchas partes, en verdad. Y expuesto en hartos países, yo creo que de ahí has probado muchos papeles, como dices tú, a aguas y cosas, así que definitivamente tienes harto conocimiento de qué puede servir o no. La cuareta me ha dado la felicidad, voy a decirlo así. El agua me ha dado la felicidad de conocerlo en sus diferentes continentes y la gente cómo los trata, cómo los usa para pintarla. Creo que un poco de esa experiencia la he venido adquiriendo durante sus últimos años que he estado viajando en diferentes lugares. Y es bonito saber que desde el otro lado, de la India, en Rusia o en China mismo, tienen otra filosofía muy diferente a que nosotros en Latinoamérica tenemos acerca del agua, ¿no? Creo que es interesante haber podido observar y haber podido, digamos, entender un poco de esta filosofía, los orientales y todo. Y bueno, creo un poquito haber comprendido y haber también disfrutado, pintado con ellos. Y bueno, parte de esta experiencia también las comparto en los talleres, porque a veces me llegan 15 personas de diferentes, no sé, razones sociales o ideología y todo. Y nos juntamos todos en base a una causa, que es el hecho de pintar acuarela. Y siempre encontramos un punto de quiebra entre todos, que es en la libertad que te genera este elemento, en la unidad que representa y que todos necesitamos de este elemento, no solo para pintar, sino para nuestra existencia y todo. Pero desde ahí parte un poquito la intención de universalizar a la acuarela, ¿no? Como un medio, no tanto como artístico, sino como una razón filosófica, vamos a decirlo así. Sí. Como que ahí toma otro carácter ya el hecho de unirse con una pasión en común, lleva de repente como a descubrimientos más allá de solamente, no sé, aprender como a pintar. Como dices tú, algo más filosófico, algo que de repente llena un poco más el alma de distintas partes, de distintos ámbitos. Sí, eso es lo bonito. Finalmente las artes nos tienen que tocar esta parte de la sensibilidad, ¿no? O sea, somos seres, creo que sensibles, pensantes, y a veces lo descuidamos mucho el tema de nuestra sensibilidad. No nos sabemos educar o no le damos el tiempo y creemos que es, no sé, una vanidad sencillamente, cuando creo que es una parte esencial del ser humano, ¿no? El desarrollo de la sensibilidad. Y las artes están ahí para tallar, ¿no? Ya se hacen pinturas, ya se hacen música y lo que sea. En este caso la acuarela es lo que me toca un poquito tocar esta rama del arte, de la vida. Creo que también tiene su lado sensible, su lado humano y su lado natural, digamos. Oye, aquí me acordé de otra pregunta que vi, pero no te hice. ¿Alguien preguntaba si es que para hacer tus obras ibas aplicando en capas o hacías todo de una sola vez? Sí, lo voy trabajando en capas muchas veces, estoy trabajando, pero todo está al húmedo todo el tiempo. O sea, trabajo, por ejemplo, esta veladura que todavía está húmedo, todavía está en la parte superior. Si se pueden ver, está todavía húmedo. Sobre ella puedo ir trabajando mientras está húmedo. No me gusta trabajar sobre eso, sobre el seco, seco. Esto creo que ya está más o menos seco. Ahí de la nada ya armaste unos paisajes. Sí. Bueno, lo que me está sugeriendo un poco la imagen. Entonces ya voy trabajando más. Me gusta sobre el húmedo que he trabajado ahí. Yo pongo otro tono encima y ahí me va generando ya un cambio más suave de un tono a otro. Me genera un cambio. Porque cuando trabajo sobre seco, lo endurezco demasiado. No es lo que básicamente quiero tornar dentro de mi trabajo. Aprovecho mientras está húmedo. Voy a poner un tono de un tono más acá. Mientras está húmedo. Y en tus talleres, ¿también les explicas un poco de cómo entender un poco más el pigmento? No, bueno, el tema de los talleres. El año pasado estuve haciendo algunos virtuales, por todo este tema que nos ha tocado vivir. Y todavía no encuentro esta conexión directa extraña. El tú a tú. El hecho de trabajar con las personas directamente. Compartir un poco no solo su papel, no solo sus pinceles, sino parte de su paleta, parte de su mesa, parte de su laboratorio. Y de su investigación personal. Y los talleres en los cuales yo estoy ahorita, he puesto cuatro fechas en Chile para trabajar. Van ir precisamente al trabajo más individual, más personalizado. Y obviamente voy a estar abierto a responder todas las inquietudes que tengan en el proceso técnico, en el proceso, no sé, de los materiales, de los pinceles. Tráiganme los pinceles. Ahí tengo ya, creo que hay algunos cupos que quedan en, me parece que en el sur, ¿no? Tengo las cuatro fechas ahí ya establecidas. Y tráiganme los pinceles que tengan, los pigmentos que tengan. Obviamente si pueden conseguir un poco de estos materiales, va a ser mucho mejor. Porque voy a poder explicarles con mayor claridad sus bondades, sus ventajas. Porque existe una clara diferencia entre un material profesional y no. Para los que desean un poco ampliar más su conocimiento en torno a la cual era, estos materiales de alguna manera dan un paso más para la investigación. Y todo eso se explica en el taller, respondo, a veces me vienen chicos con preguntas tan, digamos, nobles, tan frescas, naturales. Y encantadísimo porque a veces eso es lo que hace falta dentro del conocimiento de la juarela, ¿no? A veces el tema de, oye, qué papel usas y qué material usas. Eso se queda grabado y ya puedes revisarlo cuantas veces quieras. Pero las preguntas que salen en el momento, en el momento del trabajo, con su material, con su mano, con su espíritu, por así decirlo, son efímeras, son momentáneas. Y ese tipo de preguntas me encanta encontrarlas en los talleres cuando trabajamos. Y son las que a veces a mí mismo me enseñan muchísimo, ¿no? Yo aprendo mucho en los talleres cuando vienen personas a veces ya con una predisposición o no. A veces uno anda más metido en el tema más artístico y, como se yo, empiezas a, digamos, a profundizar más en la materia y todo. Y te viene una pregunta tan simple, tan sencilla, que a veces la pasas por desapercibido y resulta ser la parte más noble de la acuarela, ¿no? Y es eso. Es eso que me encanta disfrutar. Al final es como una experiencia de mutuo crecimiento, quizás. Exacto, exacto. Ambos aprenden algo. Al final somos seres de constante aprendizaje. Eso para mí es algo que está más que claro. Quizás algunos de repente se sienten mal porque creen, o sea, como que uno dice, no, aprendamos algo nuevo. No es que estamos diciendo de que uno no sabe. O que la persona que, no, es que siempre hay cosas nuevas que quizás que te hagan una especie de clic en tu interior y las entiendas de una forma diferente. Y que a lo mejor las pueda utilizar después en tus obras como en las acuarelas. Sí, 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 sí. El aprendizaje es constante y permanente. Yo, de hecho, parte de mis trabajos, estoy poniendo casi vertical el papel, me encanta ponerlas así, siempre. Y se los explico siempre en los talleres. O sea, uno cuando está, digamos, trabajando en una obra, existe el pensamiento, digamos, que el artista es el creador de la obra, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto es muy cierto, es muy verdadero. Pero a mí me encanta darle espacio al agua, porque finalmente es quien va a darle esta naturalidad propia que yo no puedo dársela. Yo hasta un punto puedo manejar el pincel de un lado a otro. Pero el agua va a definir, va a elegir dónde quiere irse y hacia dónde quiere irse y hacia qué cantidad de agua quiere seguir encaminándose. Y esa misma naturaleza que el agua me da son las que finalmente termina por darle el último toque. A veces le doy la espalda, le pinto y le doy la espalda, literalmente le doy la espalda para no interferir, para no interrumpir, para no interrumpirle, digamos, ¿no? Y es esa magia, que a veces como somos tan egocéntricos, creemos y queremos tener el control de todo en el proceso creativo. Y no es así. Yo creo que, a menos desde mi perspectiva, no es así. Intento hasta cierto punto tener el control, después le doy libertad al agua, o que pueda generar sus cosas, y ambos, ambos construimos, ¿no? Creo que hay algunas pinturas, a lo mejor podemos ir mostrándolas para poder ir explicando un poco en dónde va a ir, en dónde va a ciertas cosas, en dónde se materializan estas ideas. Aquí vamos entonces a compartir. Ahí hay una de tus obras, Yanita. Ahí hay una de tus obras, Yanita. Sí, mira, esta pintura, por ejemplo, tiene ciertos tonos verdes ahí arriba que el Cascade Green ha hecho su trabajo, digamos, de buscar sus pasos, ¿no? De un color más claro hacia uno oscuro, profundo, tiene ciertos rojos también, del Alicier de Crimson, o el rojo, el Pirmantan Genuine también, que es un tono medio rojizo, y está pintado de forma inclinada hacia el lado izquierdo, ¿no? O sea, todo el, digamos, el drenaje grande que se genera, esa mancha entera, es gracias a la inclinación que le ha dado el papel, ¿no? Finalmente es la que termina de sellar la pintura, ¿no? Eso es lo que le da esa especie de movimiento del pie que está ahí al frente. Perfecto. Vamos a la siguiente, a ver, esta. Bueno, esta es una pintura última que lo acabo de hacer hace unos, un mes atrás, más o menos, igual. Es el ultramarino directo, el ultramar que tengo aquí, es el ultramar blue con lunar black. ¿Cómo, si aplico ambos colores de forma, sin usar la paleta que tengo sobre la mesa, que es una sopa de colores, solamente estos dos tonos me pueden generar precisamente este tipo de drenajes, ¿no? Que estás viendo ahí. Fue un ejercicio, sin embargo, fue tan fresco, fue tan natural, fue tan impronto que creo que... Estás hermoso. Esa simplicidad, esa ingenuidad, esa ingenuidad, vamos a decirlo así, del agua, que te regala, y a veces nos preocupamos tanto por dibujar el elemento tal y cual como es, ¿no? Nos centramos mucho en el dibujo y todo, y terminamos por endurecer las cosas. No, aquí está, perfectamente. Bueno, mejor hazlo así. Oye, y a todo esto, igual una pregunta... Determina la forma, ¿no? John Cogli le gusta hacer mucho a los artistas la pregunta de, ¿cuándo tú sientes o dices ya esta obra, esta lista, no la toco más? Es que es como la parte más difícil para el artista, es decir, ya, ahí está, no lo voy a seguir trabajando. Sí, claro, o sea, esa pregunta de en qué momento me detengo, en qué momento está acabado el cuadro, creo que es difícil de tener la respuesta, sobre todo si estás pintando una acuarela muy fresca todo el tiempo, ¿no? A veces me ha tocado obras que las he dejado a medio hacer, por ejemplo, a medio hacer, porque ya me cansé de la imagen, me cansé de... Yo siento que a veces el pincel me da una señal cuando mi pincel sobre la paleta está media con dudas, media meditabunda, media perdida, entonces es el momento de decir, bueno, mejor lo dejo aquí y vemos qué es lo que pasa con el agua. Me ha tocado mucho de los cuadros dejarlos a medias porque he llegado a este punto, y no siempre este punto es, digamos, la obra final o la que, digamos, se va a exhibir en tal salón o voy a enviar al tratamiento. Siempre encuentro este, me encuentro con este punto, ¿no? Del rechazo del papel, cuando ya te cansas de manipular. Y me ha tocado a veces en los talleres que los chicos están ahí y digo, Nicolás, me estás pasando esto pero no me gusta esta parte, me dice. Bueno, yo creo que póngale un poco más de tono intenso por esta parte y vemos qué pasa. Y yo regreso a un lado y lo pone al lado intenso y dice, no, pero no sé, yo siento que lo he lavado mucho y si en esta parte lo limpio y lo pongo más blanco, no, es que ya no se puede, o sea, el papel sí tiene cierto límite y necesitamos a veces encontrar respuestas en más papeles, uno solo a veces no se encuentra. Y bueno, hay momentos en los cuales uno tiene que decir stop, hasta acá nomás. Es difícil, la verdad que no sabría decir, o sea, a menos la acuarela que yo trabajo, me cuesta mucho encontrar en el momento de, para, creo que para una acuarela un poco más ilustrativa o más manejada con los dibujos y con los colores ya predeterminados o fiel a la fotografía, creo que se puede, digamos, de cierta manera encontrar el fin de la obra, ¿no? Es decir, termino de pintar tal cual, llenar todos los espacios que están dibujaditos y creo que ya está. Pero en mi trabajo puntual, que es más impredecible, más fresco, es más natural, más orgánico, a veces para mí es más difícil saber el momento exacto de dónde detenerme, ¿no? Perfecto. Pero así como dijiste, entonces... Esta obra, por ejemplo... Ya, dale. Sí, dime, dime, dime. Entonces, hay veces que, según lo que dices, pintas una vez, ¿no estás conforme y a lo mejor vuelves a tomar la misma pintura un segundo, tercer intento o no? Sí, 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 eso hago muchas veces. O sea, no es que solamente pinté y se quedó ahí, a veces lo intento en diferentes formatos, en diferentes papeles, eso es muy importante, el tema, a veces, por el papel, determina muchísimo. Entonces, lo pruebo, si el tema me atrapa, veo que va por ahí, lo pruebo en la mayor cantidad de papeles que tenga a la mano, o en los formatos también, a veces hay temas que te piden formatos grandes, hay temas que a veces se pueden quedar tranquilamente en el boceto, porque es más que suficiente. Entonces, me encanta explorar y buscar más posibilidades. No me contento con una sola pintura. Bueno, esta pintura, por ejemplo, también, ¿no? Esa es casi, casi oscura. Tiene gris de paint, tiene neutral y negro lunar, ¿no? Entonces, también, dibujo muchísimo sobre el avance, no me gusta dibujar con lápiz antes de trabajar, para darle más frescura a la línea, para darle más libertad al agua a que genere su propia línea, ¿no? Entonces, porque si dibujara este tema, por ejemplo, y con toda esa frescura que tiene al lado superior, derecho, inferior, derecho, se tendría que notar ciertas líneas, porque el dibujo a veces se queda impregnado en el papel. Entonces, para no, digamos, no chocar con este endurecimiento de la forma, me gusta dibujar con el pincel directamente, para que las líneas blancas que hay, o que se puedan generar, sean parte de la frescura. Mira, hay alguien, pregunta, si este papel que usaste acá, era más liso, porque siente que corrió diferente el agua. Sí, 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 ese es un papel, este es el mismo papel que estoy usando ahorita, ese es un papel de celulosa, de Hanemule, el satinado. Sigamos entonces. ¿Tenemos por ahí la imagen? Bueno, esta es una colega que trabajé el año pasado. Curiosamente, tengo una anécdota muy especial con esto, que quizás va a resumir un poco de lo que vengo explicando hace un ratito. Esta obra, pues, la pinté en el campo, viví en temas de la cuarentena en el campo, en el campo me tocó, felizmente a mí, estar subregido en casa de campo. Y me puse a pintar este tema, y usaba por primera vez este papel, me había llegado el rollo, entonces corté un ratito y me puse a trabajar. Y al ver que corría demasiado, me sentí, no sé, es que era demasiado, demasiado veloz. Entonces, vi que se me corría demasiado el papel, el pigmento. Manché dos bolas grandes, tanto al lado derecho, al lado izquierdo. Sobre todo el lado derecho, que es más amplio, el lado de la sombra, oscípura. Le puse cargado de pincel ahí, lo chanqué con el pincel, y le chorré un poco de agua, ¿no?, del aspersor, del atomizador. Y lo dejé en casa ahí colgando, colgado y secando, digamos. Y llegaron visitas a casa. Ay, no. Hola, vente a la casa, vamos a almorzar, que no sé qué, estás aquí solo, vente. Y bueno, y me fui a almorzar con la familia que estaba ahí al lado mío, y me olvidé completamente del cuadro, me olvidé completamente de lo que había dejado. Y cuando regresé, lo encontré tal cual como lo estás viendo ahorita. ¡Guau! Que no puede ser, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí el agua tomó el control. Exacto, exacto. Sí, ha sido como un regalo tremendo y dije, bueno, algo hay en este papel, y sobre todo en este momento, bueno, el agua tiene mucho que ver también, porque estaba usando agua de la sequía que estaba ahí, que usan para pegar las plantas, y está pues en el agua del río. Entonces, eso le ha dado mucha más frescura, le ha dado mucho más movimiento, y los puntos negros que están ahí han sido como salpicones de materia, del río, qué sé yo. Entonces, ha sido un regalo, ha sido un regalo. Bueno, fue llevada a la Bienal de China, ese año, el 2020, y me dieron un premio, me dieron un premio a esta pintura. Y la cual hubo un bonito recuerdo. Salió un poco fortuita, pero el talento igual y tu mano y todo. Es difícil recrear tu estilo, creo yo. Aunque va a haber mucha gente intentando aprender de ti. Yo creo que igual toda la experimentación y lo que entiendes, todo el trabajo que has hecho hace que entiendas de forma diferente el material. Y creo que eso es lo más complejo de la acuarela. El entender en qué momento aplicar el agua, en qué momento aplicar el pigmento, en qué consistencia y cuándo dejarlo correr, como hiciste en esta de acá. Sí, bueno, te digo, esto fue un regalo tremendo que la acuarela me dio en ese momento. Y he vuelto a pintar este tema como tres veces, intentando replicar la misma sensación, recrearlo. Y hasta cierto punto, digamos, he conseguido unas cosas, otras cosas, pero bueno, el hecho de saber que ya ha sido replicado, o sea, es una réplica del agua, no, no le quitaba mérito a esta, ¿no? A esta que ha sido de pronto la matriz de eso, ¿no? Y bueno, de ahí empecé a trabajar un poquito más con esas sensaciones. De hecho, las obras que vimos anteriormente son después de esta, son después de esta. Es como intentando hacerlo un poco de nuevo, pero con distintas temáticas. Exacto, exacto. Bueno, eso es la anécdota, ¿no? De esta obra. Linda, me encantó. Y mucho tiene que ver, obviamente, el pigmento, ¿no? Ajá, esta obra es, para empezar, en un formato mayor. Tiene un metro cincuenta de ancho por uno, de alto, me parece. Sí, uno por uno cincuenta. Es bastante amplio. Y hay tonos bastante intensos, cargados, profundos, oscuros. Y siempre me he preguntado, bien, Nicolás, ¿cómo haces para llegar estos tonos así, tan saturados, digamos, ¿no? Yo a veces suelo usar acrílicos, acrílicos líquidos, o tintas chinas también. Que ya, luego, luego, a ver, a esto también aquí conlleva que yo tengo una concepción particular, personal, acerca de la acuarela. Para mí la acuarela no es el material que lo determina, es decir, no es un tubo de acuarela que te va a decir que estás pintando acuarela. O sea, no es un pincel de acuarela que te va a hacer acuarelista, o un papel de acuarela que va a hacer que tú seas acuarelista, ¿no? Para mí todo pigmento, materia orgánica, lo que sea, que sea fluida e interpretada con el agua, eso es acuarela para mí. Entonces, no importa si le pongo una tinta china, si le pongo un acrílico líquido, o cualquier otro material que el agua tenga que darle importancia, tenga que darle esa fluidez, para mí va a ser un acuarela. Entonces, este trabajo un poco encierra estas dos cosas, ¿no? Esta pintada con tinta china, con acrílico y con acuarela, digamos, para ponerlo sobre la mesa así, ¿no? Para aclararlo. Maravilloso. O sea, no eres purista, te gusta experimentar. No importa la mezcla de material. Aquí alguien te preguntaba si habías probado utilizar también el grafito acuarelable. Sí, sí, muchas veces. Tengo, tengo, manejo con esto. El grafito, el charcoal, el nitran, he hecho mis propios grafitos acuarelables, hago mis propios pigmentos también para otro tipo de investigación, que ahora después se los voy a comentar. Pero sí, me gusta mucho explorar varias posibilidades. De hecho, cuando viajas, a veces entras a las tiendas de arte por curiosidad, al menos, y encuentras cada cosa, a veces materiales locales que hacen, ¿no? Pues en Portugal, o papeles que hacen en Italia, en Francia, o pigmentos allí por Ucrania que encuentras, o por Rusia, no sé, algún pincel nuevo o algo. Siempre me gusta entrar a las tiendas de arte para ver qué es lo que hay, ¿no? Más allá de las marcas que ya se conocen mundialmente, a veces las cosas muy, muy, muy locales tienden a ser interesantes. Son descubrimientos. Son cositas así. Sí, entonces uso, he usado un montón de cosas. Esta también, por ejemplo, ¿no? Son dos manchas, por ejemplo, para trabajar esta obra he puesto dos manchas muy oscuras cargadas, partiendo desde la sombra, ¿no? Y después he hecho así sombras así oscuras, oscuras. Aparte, bueno, al principio obviamente he trabajado esta subida del portal, ¿no? Donde está el templo este. Pero los lados, los laterales, los he manchado, los he oscurecido profundamente, así oscuro, oscuro, como la pintura anterior. Y después he usado un pincel limpio con agua y empecé a dibujar con el agua, ¿no? Y el agua mismo, conforme iba cayendo, iba formando estas grietas, esas ramificaciones, y yo mientras tanto iba dibujando con el agua, ¿no? Iba dibujando, quitando ciertos tonos para darle luz y darle ese tenebrismo, ¿no? Ese papel igual tiene que haber estado bien vertical. Sí, 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 por supuesto, un papel muy vertical, muy vertical para generar esas ramificaciones. Ay, se está corriendo todo. Disculpe, disculpe. Ah, mirad. Me encanta esas fotos. ¿De dónde los has sacado, eh? Qué bonitos. De su Instagram. Bonitos recuerdos. Ya, pero te voy. En esta era la siguiente, ahí seguimos hablando con tu retrato. Ahí seguimos hablando con tu retrato. Dale. Bueno, a ver. ¿Cuánto tiempo? Ya vamos una hora, ya una hora y cuarto. A ver. Voy a cambiar de cámara para... Dale. Quiero verlos para saludarlos. Un segundito, voy a girar la cámara. Ahí. Ahí vamos. Vamos a ver, no voy a girar esta cámara que está aquí. Sí, en configuraciones. Configuraciones. Sí, 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 sí. Ya estoy. Ya vamos. Ahí está, estamos bien. Ay, y se mueve esto solo. Ahí está, está, está. Ahí sí. A ver, un segundito. Voy a bajar esto. Bueno, a ver, muchísimas gracias por la oportunidad, primeramente, porque yo igual tengo que ya salir de un momento para comer algo y tomar la maleta y estar con ustedes allá en Chile. En Chile. Y, bueno, no quería antes, digamos, dirigirme a ustedes para agradecerles el tiempo, este pequeñito charla que hemos tenido, una demostración, y, bueno, mucho más de lo que se viene, de hecho, en los talleres, para poder compartir con las personas que se han inscrito, y con las que todavía no lo han hecho, todavía quedan algunos cupos, y ahorita vamos a ver la información plena de todo eso. Y, nada, agradecerles una vez más. Creo que estabas con esas dos imágenes, que me gustaría también hablar un poquito sobre eso al respecto, para poder cerrar ya esta transmisión. ¿La siguiente? Tomar la maleta para... Sí, no te preocupes. A ver, ¿dónde estoy? ¿Me ves? ¿Se ves la imagen? Ah, aquí está. ¿Se ves la imagen? Sí, ahí está, ahora sí, ahora sí. Estaba todavía en configuraciones. Ah, perfecto. Ah, mira. O ahí. Bueno, sí, esta parte de mi trabajo comprende un poquito la exploración que siempre les he estado reiterando hace un ratito. No solo me limito a usar, digamos, la acuarela, propiamente dicha, sino que a veces uso también otros elementos que concuerdan con el sentido del agua, ¿no? No me consideraría, en tal caso, un acuarelista. Sería un pintor del agua, que creo que sería la definición un poquito más razonable. Entonces, yo uso el agua para pintarla y uso, pues, acuarelas, uso pegamentos, uso arenas, uso tierras. Y esta está pintada con tierra, con tierra natural. O sea, pigmento, decía, pues, los Dun & Smith usan la materia, usan las rocas para trabajar, las muelen y las convierten en materia. Pues, estas las he usado yo directamente sacadas del suelo, con arena, costadas con una cola y pintadas sobre este papel, ¿no? Pintadas vertical y con mucha agua. Entonces, me generan ese tipo de gritas más agresivas, más toscas y todo, que le dan un carácter diferente. Entonces, le dan un carácter mucho más, no sé, más tético, si se quiere tomar esa palabra. Y, bueno, pero finalmente es lo que me encanta disfrutar de lo que el agua me pueda dar en el proceso de investigación. Y parte de eso es esta obra, ¿no? Que es grande, creo que tiene cien por cien esta pintura. ¡Guau! Les invito siempre a ser más inquietos en temas de la acuarela, que no nos limitemos mucho a solo depender de los materiales que está. Que dicho sea de paso, es importante conocerlos primeramente para intentar quebrarlas. O sea, es importante conocer la materia para intentar proponer cosas partiendo de ese conocimiento, ¿no? Y, bueno, de todo esto que los comparto en el taller, de algunas otras inquietudes que tengo con los materiales, que las Dani Smith están yendo paralelo también con los granuladores, con las bases para acuarela, que también me están dando otras posibilidades. Y vamos avanzando a la par, ¿no? Bueno, así es. La siguiente imagen, por favor. Al tiro. Mira ahí, aprovecho de comentar que Ángela Barbie está mandando sus saludos. Hola, amigos, dices. ¡Ah, Ángela! Gracias, Ángela, por darte el tiempo hoy día. Me gusta encontrarte por aquí, Ángela. Bueno, por ejemplo, esta pintura está hecha sobre tela. Una tela grande, puesta con base de acuarela, ¿sí? Está pintada con acrílicos, una parte con acuarela. Y, bueno, siempre me preguntan a mí, Nicolás, ¿qué pinceles traigo para el taller? Me dicen, ¿no? Bueno, esta es una respuesta que, esto es una imagen que un poco termina por resumir esa pregunta, ¿no? No importa mucho los pinceles. Hasta cierto punto, ¿no? Tienen una importancia en cada pincel. Pero la expresión y la creatividad o las ganas de querer salir un poquito del confort a veces pueden más. Entonces, yo uso escobas, uso mis propias manos. A veces pinto pisando la acuarela, pinzando el papel. A veces intervengo, arrugo los papeles, trato de sumergirme un poquito más dentro de la obra. No sería de solo tener papel chiquitito cuadrado pegado en un papel y que se vea como una cosa media delicada, ¿no? No, yo creo que la acuarela es tan poderosa y tan sincera como cualquier otra técnica que también amerita explorar este tipo de cosas, ¿no? Y ahí vamos a ver tu obra, cómo quedó finalizada. ¿Sí? ¿No se mueve? Ahí sí. Maravilloso. Sí, es una obra grande que tiene como algo de dos metros de diámetro. Es bastante generosa imagen. Ahí queda como más claro de por qué cuando uno buscaba a Nicolás López decía, artista de gran formato. Trabajo grande, sí. Sí, sí, me encanta porque creo que los formatos, de alguna manera también es la forma de cómo uno quiere decir las cosas. Implica muchísimo. Cuando tienes cosas a veces, no es lo mismo decir, digamos, si uno quiere dirigirse a un público masivo, no va a hablar con este tono de voz porque te va a escuchar en la primera fila, quizás es de la segunda, pero la que está mucho más atrás no te va a escuchar. Entonces la pintura también tiene esos niveles, ¿no? Si quieres decir algo fuerte, algo un poquito más cargado, de mucha más energía, pues los formatos grandes ayudan muchísimo a entenderse más estas cosas. En cambio cuando quieres decir un cumplido, un cariño a alguien, pues a veces le dices en el oído y es mucho más romántico, es mucho más íntimo. Y a veces los formatos pequeños también tienden a ser una cosita así, ¿no? A veces detallitos, una ventanita o algo pequeño de detallito. Son como susurros visuales. Y los formatos para mí son muy importantes. Así que de todo eso también charlamos y hablamos y explicamos y respondemos algunas dudas en los talleres y con más cienvito que ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, no nos llegó la información de cuántos cupos quedan exactamente en los talleres, pero definitivamente sé que quedan cupos para los talleres de Concepción. Así que ahí tienen que contactarse con Rodrigo Aros Llanos, que es el que está organizando los talleres del NICO. Y acá en Concepción, entonces, va a ser una actividad en plenar, en la que Nico va a pintar en una primera instancia y luego va a pintar el alumno y Nico va a estar corrigiendo. Así que está muy interesante, está económico el taller, así que si es que tienen ganas de aprender un poco más de este maravilloso artista, más que invitados, a los talleres que va a estar haciendo, realmente impagable creo la experiencia de conocer un poco más de lo que haces tú, lo que hace Nico, en el fondo definitivamente tienes harto que aportar. Muchas gracias. Oye, ¿está Ángela por ahí? A lo mejor nos saluda un ratito porque con ella venimos trabajando algunos proyectos también. A ver, creo que estará Ángela. Yo parece que veo un mensaje por ahí, pero no me puedo salir. Ah, ok, ok. Pero si se conecta acá la podemos mostrar, no hay ningún problema. Bueno, te agradezco muchísimo una vez más. No, gracias. Bueno, sin más, creo que estaríamos terminando esta parte. Ya tengo que, de hecho, alistar la maleta que tengo que guardar de estas cosas que están sobre la mesa. Y nada, ya nos vemos prontito, prontito con la gente de Chile. Nos vemos Nico entonces en un par de semanas acá en Conce. Muchas gracias de nuevo, que tengas un excelente viaje y llegada a Santiago. Dale, dale, gracias. Cualquier cosa voy a estar compartiendo en las historias y cómo va todo el viaje. Tengo dos talleres antes en Santiago, así que también vamos a estar compartiendo las experiencias por allá. Exacto. Ya, pues mucho gusto. Muchas gracias nuevamente, Nico. Gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, como sabrán, entonces este es el mes de Daniel Smith acá en Somos Color. Y vamos a tener más artistas como Nico, hablándonos sobre su arte, sobre lo que los inspira. Y sobre también por qué eligieron la marca y cómo utilizan sus colores en sus obras. Así que, más que invitado a la siguiente charla. Exacto. Bueno, chao, chao, amigos. Chao, chao. Chao, Nico. Chao, chao. Chao. Chao.